Es la primera vez que están aquí en Coruña y ¿qué les ha parecido el recorrido en barco? ¿Cómo se enteraron de que existía esta ruta? No, por casualidad. Hemos pasado y hemos visto el barco. ¿Creen que es una buena alternativa para el ocio, ya que no se puede ir a la playa y así? ¿Les ha gustado la ría? ¿Las playas? ¿Y van a repetir o van a estar aquí muchos días? Primero tenemos que acabar esta de aquí. Vale.